¿Qué es la agenda de Uruguay? En particular, bueno, nosotros estuvimos presentes para mencionar lo que es Rivera como destino turístico, que sigue siendo el destino turístico más buscado de los gaullos, donde además hicimos oportuno para comunicarle dos cosas. La apertura del centro de visitantes binacional que vamos a tener en pocas semanas allí en el Parque Internacional, que lo vamos a operar conjuntamente con la Prefeitura de Santana de Libramento, y esto es evidentemente destinado para los turistas que lleguen a la frontera. Y la inminencia de que en poco tiempo hablemos en el entorno del mes de febrero, es altamente probable que vamos a tener el aeropuerto operativo con un vuelo Rivera-Porto Alegre, donde tuvimos la oportunidad de hablar con los representantes de la empresa Sur, que sería la empresa que estaría prestando el servicio, que estaba presente en el evento, y bueno, ellos están muy entusiasmados con la posibilidad de ya poder incorporar ese vuelo, porque hoy la experiencia que tienen con Uruguay es a vuelos completos. Ellos están con la disponibilidad de los vuelos a 100%, con venta anticipada, y eso proyecta que evidentemente el destino Rivera, que hoy ya tiene una afluencia de público proveniente de todo el estado de Río Número, es muy importante, va a ser de mucho uso en la medida que los precios sean competitivos. El segundo tema que tuvimos en la agenda fue la promoción de nuestro estadio Atilio Paiva como escenario para generar eventos internacionales. Esto va de la mano con la agenda que tuvimos hace pocas semanas en Montevideo, con la Asociación Uruguaya de Fútbol, Peñarol Nacional y Temfil, que de alguna manera fue el puntapié inicial y la plataforma sobre las cuales nos sentamos a conversar con las autoridades de Inter, de Gremio y de la Federación Gaúcha, dando cuenta de la buena disposición que tienen los equipos uruguayos y el fútbol, las organizaciones vinculadas al fútbol y las empresas vinculadas al fútbol del lado uruguayo. La receptividad fue total, lo ven con mucho entusiasmo, lo ven como una fiesta realmente extraordinaria que podría ser para el fútbol de la región, porque evidentemente estamos hablando de una de las pasiones más importantes que tenemos en nuestras comunidades y que hoy las comunidades de frontera todas son hinchas de un cuadro uruguayo y de un cuadro brasileño. Entonces efectivamente habría, hay mucha predisposición a llenar un estadio con eventos con estas características. Quedamos en seguir trabajando, acá la mayor dificultad es hacer coincidir con los calendarios que tienen cada uno y los compromisos que tienen cada uno de los clubes. Es probable que para el año 2017 sea un poco difícil concretar un campeonato que nos permita tener a los cuatro en un fin de semana o en una semana juntos en la ciudad de Ribera, pero es más probable que podamos hacer partidos como pretemporada donde pueda venir un cuadro de Uruguay, un cuadro de Brasil y hacer eventos deportivos de primera línea.